A los estudiantes que la constitución es inconstitucional y ahora la reelección es pálida, mentiroso. Recuerden el 2009, que era camisa blanca. ¿Por qué era camisa blanca en el 2009? Saquen la camiseta y defiendan la constitución ahora, porque dicen que Juan Manuel no es lo que es ahora. No sea doble moral, eso se llama doble moral. Bueno, este es parte... Que él iba a hacer lo peor, bien lo dijo, ¿y por qué ahora lo defiende? ¿Verdad que no tiene argumento? Dígame que mentira, dígame que mentira. No tiene argumento, pa. No tiene argumento. No tiene argumento. No tiene argumento. Mentiroso. Mentiroso. Ahora ya, ya. Nos vamos a derrotar corruptos. Vive el partido. Corruptos. Perfecto, pero por cuatro años. Vivan los verdaderos nacionalistas que sí son realmente honestos, no corruptos como usted. Usted le dice al pueblo hondureño hace años que la reelección es inconstitucional y que hoy usted dice que sí es. Y que dijo que Juan Orlando Hernández. Dijo que Juan Orlando Hernández era en el mundo. Y que iba a ser lo peor para Honduras y ahora es... Luis Eño, ¿cómo? Miguel Luis Eño. Usted no puede pronunciarse sobre cosas políticas. Sí. ¿A dónde está el código de ética del funcionario público? ¿Dónde se lo mete? Dígame. Es político. Usted no debería estar en el registro nacional de las personas. Bueno. Eso es prohibido. Bueno, y aquí ya se unió también a esta situación. A ver si podemos ahí enfocar porque se ha unido también. Están reprendiendo a Fernando. No debería estar en el país corruptos, mentirosos, la corrupción. Es lo que ustedes avalan, sinvergüenza. La reelección es ilegal. No a la reelección. 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 No a la reelección.